Las redes sociales del Registro Nacional de las Personas recibieron cientos de comentarios negativos al informar a través de estos medios que la entrega de nuevos documentos de identidad DNI quedaba suspendida, tras darse a conocer que se les adeuda al personal del proyecto Identificate más de dos meses de salario, quienes además exigen ser parte del grupo priorizado para vacunación por la atención ciudadana que realizan. Ante este hecho, la población también muestra su descontento. Este personal permaneció de brazos caídos en horas de la mañana en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, donde atienden a la población. Mientras tanto, una comisión se reunía con los comisionados esperando solventar la situación en otro edificio del Registro Nacional de las Personas. Al finalizar este diálogo, el comisionado Roberto Brevé anunció que habían llegado a un acuerdo y que el servicio se restablecerá. El próximo lote que viene del viernes de esta semana vamos a asignar una cantidad para poder atender a nuestros empleados del proyecto Identificate y el martes estarán siendo vacunados y eso pues permitió ya que ellos volvieran a tomar sus actividades normales. Con la promesa que serán vacunados el próximo martes los empleados del proyecto Identificate del Registro Nacional de las Personas volverán a la entrega de identidades en los diferentes centros asignados para esta tarea. Desde SUIAPA Medios y Noticias le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Eddie Romero.